Bueno chavales, you want forever y estamos aquí con Braxter Hola a todos Y bueno, vamos a echar aquí un combate O sea, yo sé manejar más o menos a Charizard Pero bueno, no mucho Pero más o menos lo he probado y tal, y más o menos me desenvuelvo Y bueno pues Aquí estamos con este nuevo juego, les más Como cojones se diga Que la verdad es que está bastante guapo Aquí, aquí, quiero mojar esto, mira, mira, mira Mira como vuelo Venga, venga A ver, ¿qué dices? Toma, te reviento la cabeza, chaval Yo no sé hacer nada de ataque Hostia, tú que te dan ¿Qué dices? A ver, ven aquí, ven aquí Te voy a reventar Pero tío, es que no sé cómo me das tan fuerte, tío No sé Charizard es muy fuerte, tío Es el rey de todos los Pokémon ¡Pou! ¿Eso qué es de Pou, tío? ¡Toma, chaval! ¡Qué pepinazo te he metido! Yo no sé cómo cojones das tan fuerte, macho Ven aquí Déjame dar un cabezazo ¡Hala! Le he dado a otra cosa, ¿lo has visto? No Uy, creo que no puedo saltar allí ¿Por qué está chafado el Pou este? ¿Qué dices? Que me ha sacado, tío Sí, pues Mira aquí te revientas ¡Hala, tú! ¡A reventar, a reventar! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Que te lo quemo a tu amigo! ¡Hala, tú, 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 tú! ¡Un Yespa, tío! Este conmigo Pero, ¿por qué me pega eso, tío? ¿Cómo se utiliza Yespa? No lo veo Mientras tú lo piensas Yo te reviento ¡Oh, tú, que voy! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Eh, que me saca! ¡Uy! Ha echado pero los coches estos que les pasen la cabeza A ver, me han dicho que quieres un cabezazo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡No me dejas! ¡Pues toma! ¡Hala, hala, hala! ¡Hoy, todo el coche! Me has sacado, tío Increíble ¡Toma, chaval! ¡Venga, hasta luego! ¿No te he sacado? ¡Holo! Sí, sí, me has sacado A ver, ¿esto qué es? Toma, para ti ¡Una seta, te doy! ¡Ah, la has hecho tu pequeñajo! Espera aquí ¡Hala, hala! ¡Hala, que me salgo! Venga A ver, es que dices que quieres un cabezazo Espera aquí ¡Uy! Te has hecho grande, maldito ¡Cuidado, cuidado con los coches, los coches! A ver, es una planta, tú ¡Ah! ¡Una seta! ¡Ah, la mierda! Que me he hecho tu pequeñajo, tío ¡Me cago en...! ¡Toma, chaval! ¡Venga, afuera! ¡Uy! ¡Te has librado, te has librado! ¡Los coches, los que metí! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! A ver, es una caja Lleva la caja ¡Toma! Un panel de avispa Te lo tiro ¡Los coches, los coches, los coches, los coches! ¡Los coches! Flipa, tío ¡Pipa, cabezazo! Dios, qué serio Espérate que voy a coger el bate Que el bate lo he probado antes Y he alucinado ¡Ven aquí! El bate... ¡Pum! ¡Qué puto objeto el bate, tío! ¡Hala, hala, hala! ¡Me sacas tú! ¡Uy! ¡No! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Los coches! A los coches le voy a pegar yo con el bate ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me sacas! ¡No te digas! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que me echas, que me echas! ¡No, no, 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 no! Vale, uff, me he salido por pelos, eh ¡Ven aquí! Esto... ¡Pero que no lo puedo coger ahora! ¡No sabes, tío! ¡Ey, que me salgo, que me salgo! ¡Sí, sí, sí! ¡Hala, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La mega evolución! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no sé cogerlo, tío! ¡Olé! ¡Toma! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Mierda! ¡La uso, la uso! ¡Me... ¡Me han matado, tío! ¡Me cago en la cona, chaval! ¡Pero qué es eso, los putos coches! ¡Ey! ¡A ver, tú, tú, tú! ¡Toma, chaval! ¡Eh, eh! ¡Tío! ¡Pues toma, te tiro un Pokémon! ¡Toma! ¡Y... ¡Pum! ¿Qué Pokémon es ese, tío? ¡No qué sé, oye! ¡El puto unicornio! ¡Toma, chaval, el unicornio! ¡La que está metido! ¡Cabe todo! ¡Toma, cabezazo! Bueno, a ver quién ha ganado... ¡Hombre, no te jode! ¡Chale, sal, al puto amo, chaval! ¡Madre mía, qué feo eres! ¡Eso es feísimo, tío! ¡Ah, que eso es! ¡Me creía que era una boca, tío! ¡Parece que un charate! ¡Es que era un puto charate, tío! ¡Parece que un charate, tío! ¡Se llama charatidad! ¡Qué charatidad! ¡Vaya qué manos tiene, tío! ¡Vaya cómo los tíos! ¡Es una fusión entre un charate y una rana, tío! ¡Lo siento!